El pitufo diabólico, durante su más reciente viaje a las Pampas argentinas, visitó una playa muy parecida a las playas de Santa Mónica, California. Y mientras caminaba con su traje de naquito, todo apretadito y con zapatos tenis tamaño broso, pues se le ocurrió ponerse el traje de santo y pretender iba a ser su obra de caridad del día. Así que rápidamente se disfrazó de santo, el cual por cierto le quedaba igual de apretado que su ropa pirata, pero haciendo caso omiso de que en este disfraz también le colgaban las manitas de dinosaurio Rex, ya que debido a tanto ejercicio que está haciendo en su gimnasio nuevo, ha dejado de ser talla small. Así que fuertemente custodiado por su seguridad, el gordo de Villa Escondida se dedicó a recorrer la playa, tratando de encontrar tarugos que por una paletita vendieran su dignidad y se pudieran grabar, para así poder sacar los gastos de este viaje internacional. Pero el dedos de tamarindo no contaba con la astucia de nuestra raza, que ya conociendo la alimaña del demonio que es este enano. No le aceptaban su paletita, evitando así que los grabara. Y la experiencia dejó muy confuso al enanito diabético, ya que en su maceta de ídolo olmeca, no cabía la idea de que una persona no aceptara su bondad. Pero a nosotros, queridos amigos, lo único que nos causó confusión fue que el pitufo diabólico, mientras caminaba por la playa, con su harem de chacales, todavía se preguntara que cómo era posible que, estando cayéndose del árbol de bueno, todavía estuviera solterito. Pues yo creo que por mañoso, porque cuando los vatos son machines, y tienen el billete que tiene la chepa, lo feo se les quita. Si no, pregúntele a Luis R. Conríquez, que esté igual de federal que la chepa. Pero ahora, hasta se lo andan peleando. Y mientras ponemos a las mentes más inteligentes a tratar de resolver este gran misterio, nosotros te invitamos a que nos dejes tu opinión en la sección de los comentarios y nos digas ¿Por qué crees que el enano diabético sigue soltero? Y no olvides regalarnos un like y compartir este video a todo aquel que esté en la depre y necesite una sonrisa en su día. ¡Vámonos todos a la playa!